¡Hola! Ladies and Gentlemen Yo soy Lili Valentina Carrillo Psicóloga, comunicóloga y vlogger Y el día de hoy, aparte de que los estoy recibiendo Con otras de mis gafas que conforman mi colección Estos son así como de gatito, ya saben Me encantaron Estos sí fueron amor a primera vista Los compré en el aeropuerto de la Ciudad de México Cuando mi vuelo iba a salir hacia Cancún Para ver a Gustavo cuando él todavía vivía allá Pero aparte, les tengo una sorpresa A las ladies que me siguen en el grupo Entre Mujeres En Facebook ¿Se acuerdan de la biker? De la famosísima chamarra biker La mismísima chamarra biker es la que llevo en este momento Es... Miren, chequen Chequen cómo puedo maniobrar tranquilamente en mi chamarra biker Si muevo el teléfono para mostrarles cómo se ve abajo Me voy a salir de cuadro Pero les prometo que me voy a tomar una fotografía de cuerpo completo Y les voy a publicar mi fotografía con mi biker que ya me queda Es que ya bajé todos los kilos para que por fin me volviera a quedar esta maravilla Esta pieza que jamás, jamás en la vida voy a vender ni regalar Y quiero que también me incineren con ella Bueno, les voy a postear una foto de cuerpo entero En mi Instagram y en Facebook Para que vean cómo luce la mismísima biker Pero mientras eso sucede, los invito a que piensen Que adivinen Quien diseñó estas gafas tan bonitas Regreso en un momento Ok, ya, me tranquilicé después de esa explosión de emociones Pero es que cómo no emocionarme Había subido más de 20 kilos Se los juro por Dios que me mira Y gracias al cielo Y por supuesto a mi dedicación Y a mi tenacidad Y a mis ganas Los bajé Y nuevamente soy la que era antes de subir tanto de peso Y pues había subido tanto de peso Que esa chamarra no me entraba O sea, los juro que era así como O sea, no entraba en la chamarra Y el volver a entrar a ella con todo y suéter abajo Oh my God Se siente tan bonito Ha sido mucho trabajo Ha sido mucha dedicación Pero yo no podía seguir con 20 kilos encima Jamás me di como rotoplas Rotoplas Me di como rotoplasito Porque estoy chiquita Era un petit rotoplas Pero ya, regresé nuevamente a mi peso Los recibo hoy con mi taza de los Beatles Un regalo que me dio Gustavo Me encanta mi taza, of course Yo que soy fanática de los Beatles Y hoy Hoy es jueves Así que hoy toca recomendación del libro No voy a abundar mucho en el tema Para que nos podamos explayar más En cómo aprender a decir que no Sin que te dé pena Ahora regreso A mí me gusta muchísimo leer biografías Y la biografía que les voy a recomendar hoy es Esta Es la biografía Dicen que es la definitiva De Truman Capote Aquí en la portada está el actor que lo interpretó En una película sobre Truman Capote Que salió hace algunos años Es un libro choncho Pero se lee facilísimo y de volada La prosa está muy padre Bueno, a mí me gustó mucho Describe todo con una magia Con una perfección Que parece que estás allí Además aprendes un chorro de cosas Un chorro Aprendes un montón de cosas Porque el ambiente en el que se desarrolló Y se desenvolvió Y vivió Truman Capote Era un ambiente muy interesante Voy a leerles un cachito De lo que dice en la parte de atrás del libro Ok A ver Truman Capote fue uno de los grandes talentos De la literatura norteamericana Y también de los más polémicos Él escribió libros como A sangre fría Que es de un asesinato Que se hizo muy famoso Lamentablemente Tristemente célebre En los Estados Unidos En un pueblo allá En the middle of nowhere Y del otro libro Que es Desayuno en Tiffany's Cuya película Fue protagonizada Por mi queridísima Audrey Hepburn Que tengo aquí atrás En mi set Justo vestida Como en esa película Bueno Truman llegó a convertirse En una de las figuras Imprescindibles De los grandes shows televisivos Histórico Y malicioso Inestable Exquisito Truman Capote Fue todo un personaje En sí mismo Y ya en vida Consiguió convertirse En un mito Gerald Clark Prestigioso periodista De la revista Time Recorre En esta magnífica biografía La trayectoria Humana y literaria De Capote Desde su difícil infancia Y sus precoces comienzos Como escritor Hasta su amistad Con Marilyn Monroe Tennessee Williams Y Jackie Kennedy O sea Se juntaba Con pura gente Bien desconocida Desde la escalofriante Escalofriante investigación De los crímenes Que le llevaron a escribir A sangre fría Hasta su turbulenta vida sentimental Y su destructiva dependencia Del alcohol Y los tranquilizantes Bueno pues yo como psicóloga Ya este personaje Es digno de investigar Así que me encantó Leer su biografía No tuvo una vida fácil Pero tampoco tuvo una vida difícil O sea Por Dios Se juntaba con La elite de la elite De Hollywood Y con los aristócratas Del tiempo ¿No? Durante años Clark contó Con la colaboración Del propio Capote Tuvo acceso A sus diarios Consultó su correspondencia Y logró entrevistar A todas las personas De su círculo de amistades El resultado Es un libro exhaustivo Apasionante Y definitivo El actor Philip Seymour Hoffman Encarnó en el cine A este controvertido personaje En una película De Bennett Miller Titulada Truman Capote Aquí está Este maravilloso actor Que se nos fue muy pronto Que tenía también Muchos problemas emocionales Y finalmente Pues no dijeron Bien a bien De que murió Pero pues al parecer Fue una sobredosis Me parece Déjenme googlearlo Y ahorita se los confirmo Efectivamente Efectivamente Philip Seymour Hoffman Fue encontrado muerto En el 2014 En su departamento De Manhattan Por una sobredosis De cocaína Mezclada con heroína Y fue lamentable Y fue lamentable De su deceso Porque nos perdimos De un super actor Era chistoso Cuando se trataba De comedia Era super dramático Cuando se trataba De drama Y si se trataba De un papel Donde lo tenías Que odiar Verdaderamente Lo odiabas Si quieren Búsquenlo en google Y chequen Cuáles son Todas las películas Que él hizo Y se las recomiendo Ampliamente Porque la verdad Es que hizo Casi Casi todas sus películas Son dignas de verse Regreso en un momento ¿Por qué nos cuesta Tanto trabajo Decir no? ¿Y por qué Aunque no queramos Hacer algo Aceptamos Y nos ponemos De pechito? Pueden ser varias Las situaciones Puede ser Porque permites Que una persona Te esté manipulando Tienes miedo A que las personas Te rechacen Tienes miedo A que las personas Se alejen de ti Y por tanto Esa asertividad Que tú tienes dentro No la dejas fluir ¿Cómo saber Cuándo decir que sí Y cuándo decir que no? Y cómo hacerlo De manera que no lastimes A la otra persona Lo cual es un poco complicado Porque ya de por sí Cuando le dices que no Pues no le va a gustar La persona quiere Que le digas que sí Y sobre todo Cuando siempre lo has hecho Cuando tú dices Sí A la otra persona Pero realmente Lo que quieres es Decirle que no A todo pulmón Te está faltando El respeto A ti mismo Y estás dejando Que la otra persona Tome el control De tu vida No tengas miedo No tengas miedo De decirle que no Le puedes decir Discúlpame En este momento No puedo Punto Sin explicaciones Es típico Que cuando le dices Que no A una persona Te vas así Por la tangente Te metes Subes Bajas Te vas por todo Un laberinto Y das miles De explicaciones Cuando la otra persona Ya sabe que es no Entonces ya hasta Le fastidiaspe Porque le estás dando Demasiadas vueltas Al asunto Entonces de cualquier Manera Ya la persona No está contenta Aunque se lo digas Con una sonrisa Aunque se lo digas Te ofrezco una disculpa De antemano Lamentablemente No puedo En estos momentos En estos momentos No te puedo prestar 60 mil pesos En estos momentos No puedo Dejarlo todo Y salir Corriendo Para Ir a recogerte Al bar Donde estás tirado De borracho Estoy exagerando La nota Pero es cuando Cuando Es necesario Decir no Porque también Se vale decir Que sí Por supuesto No somos gente Perra Somos buena onda Somos gente Que nos gusta Ayudar al prójimo Aquí de lo que se trata Es que no te pongas De tapete Eso es De lo que vamos A hablar aquí No tengas miedo No te sientas culpable Eventualmente La persona Va a entender Tu punto de vista Y si no lo entiende Es que no Le interesa Si no te respeta Y si es una persona Que no le interesa Si no te respeta Y solamente Y solamente está contigo Por interés Porque le dices Que sí A todo Ya me sé Darle dinero Hacerle un favor Llevarlo Traerlo Darle el ride Lo que sea Si solamente Eso Es lo que lo mantiene O la mantiene En esta relación Contigo Afectiva Social O de amantes O de esposos ¿Vale la pena Tener a una persona Así en tu vida? Yo creo que no O sí O estoy mal Díganme Soy una pincha Deja amargada Les voy a leer Algo que encontré Sobre las personas Que no saben Decir no ¿Ok? Las personas Que no saben Decir no Son susceptibles De caer En manipulaciones ¿Ok? ¿Quieres ser el títere De alguien? I don't think so Las personas Que no saben Decir no Se alejan De cualquier tipo De controversia O sea No digo que no Porque no quiero Entrar en conflicto Entonces es más fácil Aceptar Aunque yo no quiera O no pueda A tener un conflicto Con esa persona Mejor tener conflicto De una vez De una vez Vamos a agarrar Al toro por los cuernos Y vamos a decirle A ese toro Torito No Ya no Torito No Y si el torito Se quiere ir Que se vaya Déjalo Que sea libre Que se vaya a correr Por la pradera Las personas Que no saben Decir no Desean agradar Llegando a sacrificar Sus propios deseos Y necesidades Y díganme ¿Qué necesidad Tenemos De sacrificar Nuestras necesidades? Valga la rebusnancia Ninguna ¿Para qué? O sea Estás dando Y dando Y dando Y dando Como me dijo Alguna vez Un amigo No se trata De dar Hasta que duela No te sacrifiques Por nadie No vale la pena Las personas Que no saben Decir no Creen que Para ser Socialmente Aceptados No pueden Negarse A nada Entonces Con tal De pertenecer Al grupito De la iglesia Fulana de tal Con tal De pertenecer A la fraternidad Con tal De pertenecer A la abuelita De viejas Que van Y se toman Su cafecito En sacks Todo el día Mientras el marido Trabaja Con tal De pertenecer Al club Al club Dicen que sí Y se ponen De tapete Yo prefiero No pertenecer A ningún Maldito grupo Y ser Yo misma Autorespetarme Y poner límites Y tampoco Me gusta Ser títere Las personas Que no saben Decir no Se comportan Así Motivadas Por el miedo Al rechazo Y la falta De afirmación De las propias Ideas Si tú tienes Una idea Elabora Planteala Dila Con seguridad Aunque no Sea cierto Bueno Si eres De esas personas Que no saben Decir que no Estás sacrificando Tu bienestar Personal Y eventualmente Si no es que ya Te sientes mal Te sientes emocionalmente mal Porque de verdad Ponerse de pechito No está fácil Y no está padre Cada vez que te pones De pechito Así Se te Restriega la cara Contra el suelo Y luego cuando te levantas Ay pues duele ¿No? Entonces Eventualmente No te vas a sentir bien O a lo mejor En este momento No te sientes bien Así que Ponte las pilas Dile que no La próxima vez Que te pida algo Dile que no La próxima vez Que te pida 50 mil pesos Prestados Que nunca te va a devolver Dile que no Y bueno En esto que estoy leyendo Habla también ya De las justificaciones Que ya les platiqué ¿No? Empiezas a justificarte De mil maneras Para salirte Por la tangente No, no, no No te salgas Por la tangente Mejor enfréntalo Es mejor confrontarlo De una buena vez Y ver si la cosa Va a continuar La amistad O whatever it is La familiaridad El vínculo familiar O de plano Se disuelve ¿Qué es mejor? Tu bienestar emocional O estar diciendo que sí Con tal de mantener El vínculo sagrado De la familia Del matrimonio De la amistad Y bueno Para aquellas personas Que me preguntan ¿De qué color es el lipstick Que traes hoy? O cuál es Es este De Bobby Brown Como verán La marca me gusta mucho Este se llama Lily Power Tiene mi nombre Qué maravilla Qué bonito color Es un rosa Un rosa Un rosa sexy Me gusta mucho Y las chapitas Que traigo También son De Bobby Brown Este es Un Eliminating Bronzing Powder Color Aruba Lo uso En ese tono Porque yo tengo La piel color Olivo Y bueno Pues eso fue todo Por hoy Me dio mucho gusto Que estén aquí Conmigo Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos El Estoy buscando El chunche Y nos vemos El próximo Martes Me despido De ustedes Con mi café En mano Chao Y bueno Para aquellas personas Que me preguntan De qué color Es el lipstick Que traes hoy O cuál es Es este De Bobby Brown Como verán La marca Me gusta mucho Este se llama Lily Power Tiene mi nombre Qué maravilla Qué bonito color Es un rosa Un rosa Un rosa sexy Me gusta mucho Y las chapitas Que traigo También son De Bobby Brown Este es Un Eluminating Bronzing Powder Color Aruba Lo uso En ese tono Porque yo tengo La piel Color Olivo Y bueno Pues eso fue Todo por hoy Me dio mucho gusto Que estén aquí Conmigo Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos El Estoy buscando El chunche Y nos vemos El próximo Martes Me despido De ustedes Con mi café En mano Chao Y nos vemos Gracias.